Luces, ambiente de fiesta en Club Capital de Concepción. La fase 4 ya permite aforo para unirse a la pista de baile y mover los pies que han estado atrofiados desde el inicio de la pandemia. Algunos empresarios de la noche a nivel nacional ya se atrevieron, pero aquí son más cautos. Nosotros funcionamos como restaurar en nuestra terraza. Hemos incorporado un espacio interior con sillones, recuadrando los aforos, pero nosotros todavía no tenemos apertura para la discoteca porque está complicado todavía. Vamos a esperar que las cosas avancen y mejoren todavía aún más. En este lugar tienen todo de marcado y la sanitización es parte importante para prevenir cualquier contagio. Baños y aforo claro con estrictas medidas de seguridad y bastante espacio. Ambiente para disfrutar de lunes a sábado. Aforo terrazas de 150 personas e interior 100. Reservas en clubcapitalcsp.com. Ojo, deben tener su pase de movilidad. Pero donde sí se atrevieron a abrir la pista de baile fue en el Tijuana Restaurant Discotec, tradicional en el Gran Concepción. Una especie de marcha blanca. ¿Cómo fue la experiencia? Tiene 180 metros cuadrados, por lo tanto caben 30 personas. Se comportó de buena forma, se le explicó que debían bailar solo con mascarilla y por ningún motivo sacársela, porque así lo establece la norma para los espacios comunes. Y las luces vuelven a encantar en este lugar. Aquí también se debe cumplir un aforo máximo que es de 200 personas, pero mucho menos en la pista. A juicio de su dueño, la gente está tomando los resguardos pertinentes. La gente entiende, entiende claramente, que para poder seguir, como te digo, disfrutando de esta nueva etapa, tiene que cuidarse y tiene que cumplir con las normas que está dictando la autoridad. Aquí también funcionan con reservas en www.tijuana.cl. Lleve su pase de movilidad. Este restaurante abre a las 17 horas y la pista, por si quiere mover los pies, desde las 20.30. contacto. Gracias. Gracias por ver el video.